Sí, importante el juego del día de hoy porque le da continuidad, movilidad a algunos jugadores que generalmente no juegan por la Liga Pro, unos han jugado, otros tal vez no han tenido la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero observar jugadores juveniles también, de la categoría sub-18, que me dejaron muy tranquilo por el rendimiento que tuvieron. Además de eso, estaba Alman, que viene de una lesión aproximadamente dos meses. Entonces, en esas circunstancias era importante darle tiempo, darle fútbol para que pueda ser tomado en cuenta en algún momento. Nosotros estamos pensando ya también en el partido próximo con Atlético Porteño, que es el día lunes. Hoy concentramos 7 y 30 para viajar mañana a las 13 horas. ¿Cuáles serán las variantes para enfrentar al equipo de Atlético Porteño? Casi no hay muchos variantes. Vamos a jugar con el mismo plantel que jugó frente a Nacional el día miércoles. Bueno, hay que darle continuidad a eso. Se hizo un gran partido, tuvo un buen rendimiento y eso hay que premiar a los jugadores del esfuerzo que hicieron el miércoles anterior. ¿Se siguen sumando más jugadores también para poder llegar al sueño de la Serie A? Sí. En las últimas corporaciones fue Balareso y otro chico más que Barrio Nuevo, sí, Barrio Nuevo, que también sigue de Fuerza Amarilla. Lo tuve él en River, Ecuador, hace cuatro años aproximadamente. Entonces, en esas circunstancias lo conozco bastante bien a él. Y yo considero que los dos van a ser igual que los otros jugadores que se incorporaron, hace un gran aporte para nosotros. Dos partidos, dos fechas que salen ustedes fuera, ¿no? De visita. Sí, con Atlético Porteño y el próximo partido en Loja, el próximo viernes. Sí, duro porque no han tocado partidos seguidos, pero el equipo está bien preparado para afrontar esto. También invitar también, profe, cuando ustedes salgan de local aquí en el 69 de mayo con el equipo de Lorenzo Portiglo. Sí, invitar a toda la afición de Machala y toda la provincia de Loro, a través de Salceros en el Deporte, que se necesita al estadio para que de esa manera puedan apoyar al clorense, que, como le digo, siempre representa a toda esta linda provincia, ¿no? Saludos para Salceros en el Deporte, obsérvenlo siempre, es un lindo programa. Saludos para Salceros.